...y la palabra la diputada María Cristina Álvarez Rodríguez. Muchas gracias, señor Presidente. Brisa no es viento, no es aire fresco. Brisa es una niña increíble, única, que perdió a su madre por femicidio. Allá por diciembre del 2012, las argentinas y los argentinos pudimos ponerle nombre al asesinato, al asesinato de tantas mujeres en manos de esas parejas, esos maridos, esos novios, esos que tenían supuestamente que cuidarlas en su propio lugar, en su propia casa. Y comprendimos también, y fuimos creciendo juntos como sociedad para saber que los temas del ámbito privado, como se llamaban, son públicos en materia de violencia de género, que no hay ámbito privado en ese aspecto. Y Brisa, mucho tiempo, hace ya cuatro años de que asesinaron su madre, ella y sus hermanos, escuchaban que otros iban recibiendo el derecho que inspiraba el nombre de su ley, la ley Brisa, y ellos no accedían, y pasaban necesidades, necesidades de salud económicas, de alimentos, nunca de amor, porque ellos tienen unos tíos que son Cintia y Marcelo, que ya tenían tres chicos y que se hicieron cargo de Brisa y sus dos hermanos mellizos. Y entonces esa familia de tres, con un corazón enorme, pasó a ser una familia de seis. Una familia de seis en una casa pequeña de un barrio donde todavía el agua potable no llegó. Y ellos viven con el amor de esa familia, de su abuelo, de su abuela que falleció después del asesinato de su hija Dayana, ante tanta tragedia, y viven dando peleas como esta porque no están solos, no están solos porque hoy aquí está presente Leónidas Mateu que perdió a su hija Mara. Leónidas es de Partido de la Costa y él sabe lo que es el femicidio en carne propia. Cada uno de los que está acá podría conversar y entender con un solo diálogo con él lo que padeció ese padre, que no es ajeno a lo que padeció el padre de Natalia Melman cuando liberaron a uno de los cuatro asesinos esta semana. Y porque todavía estas cosas nos atraviesan en esta sociedad que vivimos. Quiero mencionar el caso de Lorena Fernández. Lorena sufrió el femicidio de su hermana, María del Carmen, de 33 años. Fue en Chile. Y Lorena tuvo que ir a buscar y a rescatar a sus sobrinos. Estos hombres sí están presos. No como el de Natalia que quedó libre. Y no como otros que voy a mencionar que también quedaron libres. Porque no siempre la justicia actúa como tiene que actuar en estos casos. Lorena buscó a sus sobrinos en Chile y logró traerlos. Lorena también tenía tres chicos propios. Y esa familia de tres se hizo una familia de cinco. Y tienen características muy parecidas al caso de Brisa. Ni que hablar de Oscar Galeano, que hoy acá también está presente y es hermano de Roxana. Muchos recordarán ese caso de exaltación de la Cruz. Y sin embargo, todavía esperamos justicia por Roxana y para sus hijos. O el de Karina Trangoni, que sufrió el femicidio de su madre y quedó criando a sus hermanas, siendo ella la hermana mayor de edad. Y sin ninguna ayuda del Estado, pero sí con la ayuda de las comunidades, barrios, afectos, donde cada una de estas familias se inserta. Por eso hoy yo creo que es un día muy especial porque nosotros estamos legislando para una niña, una niña que tuvo una tragedia enorme, pero que refleja a todos los niños y niñas que están esperando, que nos están mirando, a los que les pasa el femicidio y los atraviesa y a los que no. Y agradecer la visibilidad que le dieron Maximiliano Montenegro, la Casa del Encuentro y Amigos del Alma, al tema de Brisa para que llegara al Congreso y obtuviera esa media sanción. Y agradecer también que aquí, que en Diputados, Alejandra, podamos hacerlo. Porque la verdad que se nos iba a vencer. Y si se nos vencía, estas familias iban a tener que esperar dos años más para que ocurriera. Y entonces uno dice el tiempo. Hoy Brisa tiene cinco años, pasaron cuatro. Y no pueden esperar más. Y en la prevención tampoco podemos esperar más, porque el Estado llega tarde con la pensión. Llega cuando no pudo prevenir para que esa violencia no se ejecutara. Por eso, como no queremos ni una menos, ni una menos de nosotras que falte, y queremos cuidarnos entre todas y todos, es que creemos en el poder de las niñas que hoy actuó en esta Cámara. Un poder enorme de una niña que esperaba un órgano que no llegó a recibir, pero quiso hacer una campaña para que otros tuvieran lo que ella no llegó a tener. Y un caso como el de Brisa, que en su nombre, y ella sin comprender la totalidad del problema, que su tía con todo amor y su familia le va explicando, nos ayuda a entender a nosotros, los adultos, los cambios que tenemos que dar como sociedad. Yo les agradezco muchísimo y pido disculpas por haberme extendido, señor Presidente, pero que es un tema que duele. No es un tema más. Hoy esta Cámara está atravesada por estas dos niñas y por todas las niñas que viven en los barrios que vamos a regularizar cuando se logren comprar esos terrenos también. Y por todos los niños, porque cuando las mujeres pensamos en clave de género, no pensamos solo en las mujeres, pensamos en toda la sociedad. Termino con esto. Dickens decía que nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado en este mundo. Y yo siento que hoy es un fracaso menos en esta Argentina que tanto nos duele que alguien gane un derecho. Y en el nombre de Brisa, el derecho de más de 3.000 niños y niñas argentinos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora diputada.